¡Sin apagones, con servicios públicos que funcionen para nuestro pueblo! Y cuando uno ve, y uno va tomando nota de todos los problemas, uno dice, bueno, fíjense en ese ejercicio, la tarea que tenemos que hacer todos aquí. Cuando usted va a votar, usted debe comparar proyectos, usted debe decidir, bueno, yo quiero ver el proyecto de los 14 años del continuismo y quiero ver el proyecto del futuro con progreso. Yo me fui a leer el proyecto del candidato del gobierno, que lleva 14 años. Aquí está. Bueno. Aquí dice, aquí pone un eslogan. Y yo lo he dicho y lo repito, una cosa es, una cosa es creerse el corazón de la patria y otra cosa es tener a la patria en el corazón. Entonces, uno lee y uno dice, fíjense los objetivos. Yo los invito a que lo lean. Bueno, defender, defender, consolidar lo que conquistamos hace más de 200 años, la independencia nacional. Mire, la independencia nosotros se la debemos a nuestro libertador y a todos los que lucharon por la independencia. Pero, ¿cómo el gobierno nos va a hablar de independencia? Si usted sale de aquí, mi hermano, y lo atracan. Si a usted se le va la luz. Si a usted no le alcanza para ir al mercado y comprar los alimentos para su familia. Si a usted, bueno, para ejercer su derecho le piden que se ponga la franela de un color. O si para usted formar parte de una misión le dicen, inscríbete en el partido político. ¿De cuál independencia nos va a hablar este gobierno? La independencia que yo les ofrezco a ustedes es educación, salud, vivienda, empleo, seguridad. ¡Gracias!